Mario, incorporar tecnología no significa per se ser eficiente, ¿no? Esto, ¿qué depende? ¿Del productor que tiene que capacitarse cada vez más? ¿O hay que tener cuidado con ciertas tecnologías o ciertos espejitos de colores que puede existir en el mercado mundial? Hablar un poco del productor, ¿qué es los recaudos que debe tomar? ¿Y qué debemos comprar y qué no? ¿Ustedes qué aconsejan? Bueno, por eso hace falta un estado articulador que separe la paja del trigo, digamos, y que sea realmente el que blanquee la situación del punto de vista de qué tecnología le es realmente conveniente a cada tipo de productor. Porque hay 32 cadenas, el INTA, el INTI, el CONICEL, las universidades, las ONG. Porque, bueno, indudablemente que las empresas que venden un producto y que venden a través de una tecnología, venden un producto, indudablemente que buscan el interés comercial y que, bueno, no hay que hablar más de ellas porque es su interés y el interés comercial. A veces es favorable, a veces no lo es. Entonces hay que saber diferenciar. Entonces hay que tener respaldo técnico-científico. Para saber que una tecnología es útil o no lo es, hay que hacer ensayo, hay que trabajar con rigor científico. Y hay que tener innovación tecnológica. Porque cuando uno habla de valor agregado, si después termina siendo un commodity, y si no genera innovación y si no se diferencia, y para diferenciarlo hace falta tecnología, inteligencia. Y hace falta educación. Entonces hay que invertir mucho en educación y hay que invertir en formación de recursos humanos pensando que vamos a ser un país agroalimentario y agroindustrial. No vamos a ser un país proveedor de grano del mundo. Vamos a ser un país agroindustrial y agroalimentario. Entonces tenemos que formar los recursos humanos. Tenemos que seguir formando técnicos que sepan un poquito de todo. Que ese poquito de todo está en Internet, disponible. O tenemos que formar recursos humanos que sepan mucho de algo. Que generen especificidad. Que generen interdisciplinaridad, pero con un objetivo común. Con ser diferenciador de una cadena tecnológica que le dé competitividad internacional y que genere productos innovadores. Que genere productos patentables. Que genere diferenciación. Que genere valor agregado. Y que ese valor agregado esté respaldado científica y tecnológicamente con proceso y con producto. Mario, vos viajás por el mundo. Hace poco estuviste en el Far Cry Show en Estados Unidos. ¿Qué se puede copiar allá? ¿Qué no? ¿Qué nosotros por ahí nos llenamos los ojos viendo esto? ¿Pero qué es traíble Argentina? Bueno, hay tendencias que indudablemente hablan a la clara. De que los equipos de maquinaria agrícola van a ser con actuadores eléctricos. Porque indudablemente toda la información va a ir por un cable inteligente. Un cable CANVAS que va a venir de un software. Y eso hacerlo mecánico, hacerlo hidráulico es muy costoso e imposible en algunos casos. Entonces nosotros vamos a fabricar una máquina que no va a querer el mundo. Entonces tenemos que desarrollar la electricidad al servicio de los actuadores. Tenemos que desarrollar sensores. Y no tenemos que quedarnos tecnológicamente porque indudablemente vamos a ser dependientes de esto de la maquinaria agrícola. Que el 60, 70% de la maquinaria agrícola que nosotros tenemos en Argentina la fabricamos. Y que hemos sido capaces de fabricar el 50 o 60% de todas las agropartes de agricultura de precisión ni ganadería de precisión. Y bueno, hay que quizás lo que está faltando, si vamos a hablar de valor agregado, está faltando que muchas empresas puedan transformarse en fabricantes de equipos, de procesadores de alimentos. Si tenemos que hacer producto, una industria láctea, tenemos que traer máquinas de afuera. Una industria de un frigorífico de segunda gama, tenemos que traer máquinas de afuera. O una industrialización de aviar o de porcino, también tenemos que en algunos casos traer máquinas de afuera. Bueno, tenemos una balanza comercial de 600 millones de dólares y no hemos empezado todavía a ser industrial y agroalimentario, negativa. Y entonces está esperando ahí que nosotros fabriquemos eso. Donde tenemos 60 fábricas de sembradoras y 60 fábricas de pulverizadoras que el mercado ya no lo soporta, tenemos que realmente no perder un puesto de trabajo. Entonces transformarnos y generar en proveedor de esos productos. Bueno, creo que hay tecnología de sobra en Argentina para hacerlo, lo hagamos. No existía mercado. Bueno, ahora creo que lo estamos generando al mercado. Creo que nos hemos dado cuenta que Argentina no sale solamente exportando productos primarios, sino tiene que exportar productos primarios y valor agregado. Y bueno, ese valor agregado necesita un proceso industrial, necesita un proceso agroalimentario y hace falta máquinas, máquinas de proceso. Máquinas que generen la garantía de darle competitividad a nivel de ese producto que está en contra. Bueno, esas máquinas tenemos que fabricarlas en Argentina.